Los tintes del amanecer pintaron la sonrisa perfecta El ruido desapareció, mi cabeza nunca ha estado tan seca Satélites en alta mar, te veo llegar Y el semáforo es verde, procedo suavemente Es como cantarle al corazón, recibir tus frecuencias Es como cambiar de dirección, en cámara lenta Mi noticia, tu soledad, es tan perfecta Aterrizar, sin despegar, en el aeropuerto de tus pecas Hay tantas cosas lindas que quisiera yo decirte No olvidé de decirte ayer Contarte los secretos que escondí en la oscuridad Son inútiles Prenderle fuego al alma y apagar todo lo pinche Ya no me sirve Tuyo para siempre, toda la eternidad Tuyo para siempre, toda la eternidad La atmósfera en tu cuello Es densa y magnética Y las gemas de tus dedos Se sienten espléndidas en el purgatorio De mis labios En el cosmos de tus ojos El planetario Maquina y de electricidad Para calmar mis deseos El paro en la oscuridad Para empezar desde cero El ángel de la muerte Te dará Y me entregaré Toda la eternidad Hay tantas cosas lindas que quisiera yo decirte No olvidé de decirte ayer Contarte los secretos que escondí en la oscuridad Son inútiles Prenderle fuego al alma y apagar todo lo pinche Ya no me sirve Tuyo para siempre, toda la eternidad Toda la eternidad Tuyo para siempre, toda la eternidad Tuyo para siempre, toda la eternidad Por ti me voy a quedar en la oscuridad Por ti me voy a quedar en la oscuridad Tuyo para siempre, toda la eternidad 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 Gracias.